La Hidroeléctrica Ubicada en los límites de los estados de Nayarit y Jalisco, se encuentra la hidroeléctrica Lallesca. La Lallesca es la segunda presa más alta en su tipo a nivel mundial. Es una obra de ingeniería a la vanguardia, con sistemas nuevos implementados, que por su forma de construcción e inclinación, brindan mayor potencia a las turbinas, generando así electricidad de forma limpia. La Lallesca cuenta con un software, el cual permite hacer recorridos virtuales por toda la central, permitiendo hacer simulaciones de montaje. La altura de la presa es sorprendente. Mide 208.5 metros. El desarrollo de la Lallesca ha brindado grandes beneficios, como el mejorar la calidad del agua, teniendo resultados en salud e higiene de poblaciones asentadas en las cercanías, al igual que ha favorecido los cultivos, la acuacultura, el desarrollo pesquero y, en un futuro, el ecoturismo. Se han generado empleos para el mantenimiento y la operación ha mejorado las vías de comunicación. La Hidroeléctrica Lallesca es el resultado del compromiso de México por generar un proyecto de grandes beneficios de manera integral, al brindar una forma de generar energía y beneficiando a las comunidades y el ambiente. Lallesca, hidroeléctrica a la vanguardia de la ingeniería, es una de nuestras grandezas de México. Lallesca, hidroeléctrica a la vanguardia de la ingeniería, es una de nuestras grandezas de México. Lallesca, hidroeléctrica a la vanguardia de la ingeniería, es una de nuestras grandezas de México.